It's so beautiful You and me We meant to be ¿Estás feliz? Sí ¿Estás triste con mi Super Mario? ¿En serio? ¿Estás triste? ¿Por qué lo perdiste? Sí, estoy triste Hay que darle un abrazo al peloncito porque él está triste ¿Qué tal Lolita? ¿Todo bien? ¿Feliz? Sin pensarlo dos veces me voy con usted dijiste hace rato ¿Qué? Él trajo tu ropa ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Y qué estás calentando? Sí Pues que la Sara no vino ¿Qué? La Sara no vino ¡La Sara! ¡Oh! ¿Extrañas a la Sara? Sí ¿En serio? ¿Se quedó en la casa? ¿Se quedó en la casa? Sí Preguntale a la nena ¿Por qué no vino tu hermana? Dígale ¿Por qué no vino tu hermana? No No quiere No quiere ¡Ay! Esa Sara sí No sé por qué Preguntale a Lolita ¿Por qué no vino la Sara? No quiere Porque el Loco está bravo Está bravo ¿Qué? ¡Vay! Peloncito Es que tú eres muy enojado ese ¿Es cierto? No No No, tú no eres enojado No ¿Estás feliz? Sí ¿Estás feliz con la nena? Sí Sí ¡Mmm! Eso ¿Ves? ¿Ves? Ay, es cierto ¿Vas a cenar también, Lolita? Sí ¡Mmm! Miren, Lolita, amigos, ya acá se encuentra con nosotros, ¿verdad? Y ahorita va a cenar Porque cuando venimos en el camino solo comimos un taquito Ahí ¿Dónde vende el taquito, va? Si no, pobre de nosotros, mira, Lolita y Dios, ya está aprendiendo de todo ¿Va que sí, Loli? Ya estás aprendiendo de todo Eso es lo bueno Y hay que seguir así, ¿verdad? Yo creo que escucharon muy bien que dijo que... Que dio la bienvenida del video, que ya está aquí con nosotros y todo eso, ¿verdad? Pues ya en estos días vamos a grabar muchos videos con ellos, ¿verdad? Ya estaremos esperando, atornando casas también, ¿va que sí? ¿Ya se calentó? ¿No? Espérate, mijo Déjalo ahí ¿En el comando? Sí Espérate, pues, ahorita Es que... Es que... Van a cenar por aquí Marisol Va a mirar acá, pues, si te compro la muñeca Sí ¿Quieres una a tu muñeca? Sí ¿Segura? Segura Ah, va Tienes que portarte bien y te vas a comprar una, ¿sí? Sí Un día de estos iremos a Shoy ¿Qué? Que hay unos bebés ¿Qué bebés? De Mario y Luigi Yo creo que... Bueno, en un video de estos les vamos a aclarar, ¿verdad? Del porqué que Lolita no quería venir hace unos días Porque... Ahí le dijimos a su papá, ¿verdad? Pero el señor dijo que no, que tenían que pensarlo, ¿verdad? Y hoy llegamos Y Loli me dijo que yo quiero ir con ustedes Y yo le dije al señor, ¿verdad? Y así estuvimos platicando un poco de todo ahí, ¿va que sí, Loli? Estuvimos platicando con tu papá De todo ¿Y no te regaña tu papá? ¿No te regaña? No ¿No les dice nada? No No Bueno, Lolita sí está de hermosa como siempre, ¿verdad? ¿Estás triste? ¡No! ¿Segura? Sí, mira Vaya pues, Loli ¡Felices tú! ¡Viene el abuelo! ¡Ay, es cierto! Ya vino el abuelo ¡Vamos! ¿Manda saludos, Loli? Ahí está Lolita, mira, ya empezó a comer Por acá, ¿verdad? ¿Qué va a comer, eh? ¿Qué vas a comer, Loli? ¿Qué vas a comer? Huevo Huevo con tomate ¿Y te gusta el huevo? Sí Bueno, disfruta de tu cena, pues, Lolita Disfruta de tu cena Y ahorita voy a comer también Está rico Nena, está rico Sí ¿Tiene chile? No No pica Marisol, no pica No, está rico Está rico, nena Sí Mira, ahí está la nena Ya está disfrutando ahí su cena, ¿verdad? Luego van a jugar otro ratito Y van a dormir ¿Va que sí? ¿Va que sí, nena? Bueno A ver ¿Cuántos días van a estar Lolita acá con nosotros? Es una larga historia con ella, ¿verdad? Que ya muy pronto les estaremos diciendo por ahí No, 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 no Eso, Loli Bueno, ahora sí Disfruta tu cena Así que Lolita acá, amigos Está muy agradecida, ¿verdad? Con cada uno de ustedes Y aquí dice que ¿Crees otro tortilla? No Ya no Ok, aprovecha, papá Gracias, peloncito Bueno Ahí estamos Así que Lolita acá, ¿verdad? Está muy agradecida con cada uno de ustedes Y dijo, ¿verdad? Que le da gracias a Dios Que le permitió una vez más De estar aquí Con nosotros, ¿verdad? Pues Gracias a ellos Que me dieron otra oportunidad más De estar aquí De trabajar con ellos Y poder mantener a mis hermanitos, ¿verdad? Ya que nos quedamos solos Y sin Sin mi querida madrecita Dice ella, ¿verdad? Así que Gracias Y pues ahí Compartiendo ahí Con su querida hermanita, ¿verdad? Está rico ¡Mmm! Va, disfrútenle esos cénabos ¡Mmm! Bueno, pues yo creo que escucharon muy bien ¿Verdad? Lo que dijo ella Así que saludos cordiales Para cada uno de ustedes Y para todos los que nos llegan a ver ¿Verdad? Y muchas bendiciones Y pues así es Como está Lolita acá, ¿verdad? Pues ya al ratito Les voy a mostrar Donde van a dormir Y ya al día de mañana, ¿verdad? Le voy a dejar Sus cosas, ¿verdad? Lo que va a usar Y todo eso Ya que llegamos tarde en la casa ¿Va que sí, Lolita? Tarde llegamos en la casa Ya ustedes comprenderán, ¿verdad? Que la distancia Hasta donde ellos viven Muy lejos ¿Cuántas horas, Loli? De aquí hasta allá Donde ustedes Donde viven Dos horas Cuatro horas ¿Por ahí? Y pura subida Sí Nada que Asfalto Ahí sí es Vivir una adrenalina ¿Va que sí, Loli? Bueno Pues nos despedimos acá Mi gente hermosa Así que gracias Y pues acá tenemos A la niña Marisol También que está muy feliz ¿Verdad? ¿Qué quieres? Nena ¿Qué quieres? Nena ¿Qué dijo? Ah, agua pura Ay, Marisol ¿Vale? ¿Y ahí está? ¿Hanry? ¿Sí? No Saludos para todos Te quiero mucho ¡Eso! Saludos para todos Nos vemos en el próximo video Te quiero mucho ¡Eso! ¿Y el abrazo? Un abrazo para todos ¡Eso! Bueno, ahí saludos, ¿verdad? Y pues acá nos despedimos con ustedes Gracias por acompañarnos acá en nuestros videos Y muchas bendiciones y éxitos En sus labores a diario, ¿verdad? Así que pendiente de nuestros videos Porque en estos días Vamos a estar Subiendo más videos, ¿verdad? Acá con Lolita, ¿verdad? Muchas gracias, bendiciones